¿Te has preguntado qué necesito hacer para alcanzar la salvación? Te invito a escuchar la meditación, su gracia es suficiente, en la voz del profesor Rolando Espinosa. 27 de junio, hola amigo que me escuchas, comparto contigo la meditación, azúcar para las escaras. Gálatas 5, 22 al 24 nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El fruto del Espíritu es una vida dirigida por el Espíritu Santo. Es lo opuesto a las obras de la carne, el Espíritu sale de la vida, las obras salen del esfuerzo propio, la carne produce obras muertas, el Espíritu produce frutos. Que contiene semillas que producirán más frutos, cuando el Espíritu produce fruto, la gloria es para Dios y el creyente no se embanece. Pero cuando la carne obra, la persona se enorgullece, el fruto del Espíritu es hacernos más como Cristo, es como un racimo, es decir, una fruta con varios granos. Hay frutos que se aplican a la relación con Dios, hay frutos que se refieren a la relación con los demás y otros que se pueden referir a nosotros mismos. Con relación a Dios, primero se menciona el fruto del amor y todos los demás son resultados de éste. El amor es un don de Dios y debemos cultivarlo y orar para que crezca. Al vivir en amor, experimentamos gozo, una satisfacción anterior que no depende de la circunstancia y que sobrepasa todo entendimiento. En relación a los demás, paciencia, benignidad, bondad, son, amor en acción, en relación con uno mismo, la fe, es decir, fidelidad, la mansedumbre, el uso correcto del poder y la templanza, que es el dominio propio, el autocontrol. Así como un fruto no puede crecer en todos los climas, el fruto del Espíritu no puede crecer en la vida de todos. El fruto crece donde el Espíritu y la Palabra obran en abundancia. Este fruto no es para nuestro consumo propio, sino para bendecir a los demás y glorificar a Dios. Cuando así ocurre, somos también los primeros beneficiados. Viviendo en Dios mediante una unión viva con Cristo, confiamos en las promesas y constantemente obtenemos mayor fortaleza contemplando a Jesús. ¿Qué puede cambiar el corazón o conmover la confianza de Aquel que mediante la contemplación del Salvador es transformado a su semejanza? La medicina natural suele usar azúcar para tratar las úlceras típicas en pacientes que pasan mucho tiempo acostados. La elevada concentración de glucosa limpia arrastra los tejidos muertos e impide que los microbios se intalen. Si el azúcar del amor se utiliza para combatir las úlceras, las llagas y las escaras del alma, veríamos los mejores resultados. Para toda dolencia del corazón, ¿qué mejor remedio que el amor? Porque hacia donde el corazón se inclina, el pie camina. Y de esta manera te invito a escuchar mañana por este mismo medio, la meditación, tu gracia es suficiente. Con tu amigo, el profesor Rolando Espinosa.